Un nuevo circuito turístico ya está listo para que miles de viajeros disfruten de Cocle y sus grandes atractivos. Se trata de la Ruta del Sombrero Pintado, cuyo lanzamiento oficial se dio en la comunidad de La Pintada, cuando artesanos del área presentaron esta nueva ruta turística. Todo este trabajo comenzó en el 2010 a través de una serie de precalentamiento que se hizo durante ese año con organizaciones cívicas, organizaciones públicas, municipios. Esto fue como una etapa preparatoria y ya en el 2011 arrancó la mesa temática de turismo y artesanía que ha sido el motor y el cerebro de este nacimiento. El nacimiento de la ruta se debe al trabajo conjunto que han hecho entidades públicas, entidades privadas, turogradores. Hay de todo para ofrecer, desde las principales artesanías, entre ellas el extraordinario sombrero pintado, hasta adornos confeccionados con la conocida piedra jabón. Pero esto no es todo, porque los turistas también podrán disfrutar de lo mejor en productos agrícolas, de la belleza de las áreas rurales de Cocle, hermosos paisajes montañosos y un extraordinario clima de múltiples sensaciones. La ruta del sombrero pintado ofrece toda una gama de destinos para conocer. Destinos que van desde la pintada Hogar del Sombrero, hasta comunidades como Vaquilla, Pajonal y Membrillo, esta última que es de donde se trabaja la piedra jabón, única en Panamá. Esta gira va encaminada a colaborar con el arte nacional, con la artesanía nacional. Eso es lo que es la parte primordial de este circuito de sombreros pintados. Hacer sombreros, dirá mucha gente, es fácil, pero tener un sombrero pintado en cualquier parte del mundo es el sombrero pintado de Panamá, no el sombrero Panamá como usualmente logramos enredarle la vida a la gente pensando que el sombrero Panamá es de Panamá, es de Ecuador. El sombrero de nosotros, el sombrero pintado. Esta nueva ruta turística es toda una experiencia que también le lleva al extraordinario restaurante Casa Vieja La Pintada, donde podrás disfrutar de un espectáculo folclórico y culinario único de esta región. Y puedes continuar tu recorrido para conocer el proceso de confección. del extraordinario sombrero pintado, así como de las atracciones del pueblo de La Pintada. También disfrutar de las montañas coclesanas en la comunidad de El Águila y hasta visitar el eco hotel La Vieja. Y qué decir de los atractivos históricos de Panamá. Todo eso y mucho más en la ruta del sombrero pintado en Cocle. Solo debes consultar a tu agencia de viajes. ¡Gracias!